En esta ocasión mamalicha se lució. Generalmente no hago, si se da cuenta, mucho marisco, pescado. En esta ocasión nos acabamos de tener una receta riquísima. Yo sé que usted conoce el mojo criollo mamalicha. Este mojo lo hemos utilizado en muchas ocasiones para hacer carnes, para hacer res, pollo, un poquito de puerco, unas carnitas que dan riquísimas. En esta ocasión lo vamos a utilizar para hacer nuestro pescado empapelado y nuevamente espectacular el sabor que le va a dar. Las especias que tiene es delicioso. Lo deja usted marinando la noche anterior y no sabe el rico sabor y aparte como deja la carne de blandita riquísima. Pero también lo vamos a servir nuestro pescado empapelado con yucas. La yuca mamalicha la hemos utilizado en muchas ocasiones. En lugar de darle papitas fritas a sus hijos, dele yuca. Es mucho más sano, riquísimo. Y nuevamente mis amigos lo tienen en dos versiones. Uno un poco más grande, uno más pequeña, dependiendo de la cantidad que usted quiera hacer. Riquísima. ¿Qué vamos a necesitar también para hacer nuestro pescado empapelado? Lógicamente, unos filetitos de pescado. En esta ocasión estamos utilizando tilapia, pero cualquier tipo de pescado le puede funcionar. Vamos a necesitar cilantro, champiñones, alcaparras, limón, la lima, dependiendo de qué país sea, como le llamen, es el limón amarillo. Vamos a necesitar también lo que es la salsa inglesa mamalicha para acompañar nuestro plato. Y lo puede utilizar tanto como para el pescado como para la yuca, riquísimo. Y muy importante, necesitamos papel aluminio porque esa es la manera en la que nosotros vamos a cocinar nuestro pescado. Ahora, lo primero que usted tiene que hacer es marinar el pescado. Si usted lo puede hacer la noche anterior, mejor y deja marinando su pescado toda la noche. Vamos a tomar nuestros filetitos, los vamos a poner en un contenedor y vamos a tomar nuestra botella de mojo criollo. Que también me gusta decirle, usted tiene tres presentaciones también. Una presentación pequeña, que es esta, una más grande, y en boc, que es en galón y la puede comprar. Si usted le gusta cocinar mucho para su familia, se lo recomiendo. Vamos a utilizar la mitad de la botella nada más para que nuestro pescado, si ve, quede bien, bien, bien combinadito. Y usted, mientras lo deje así, lo pone en el refrigerador por toda una noche, va a ver qué rico va a saber al día siguiente. Bueno, ahora vamos a comenzar a hacer nuestro pescado empapelado. Vamos a tomar un filete de nuestro pescado y lo vamos a poner al centro de papel aluminio, de esta manera. Voy a tomar unos champiñones y los vamos a cortar a lo largo, de esta manera. Y se los voy a poner encima a nuestro pescado, de esta manera. Si algo me gusta es un poquito del caldito de nuestro mojo criollo, lo voy a tomar aquí y se lo voy a poner encima también. ¿Ok? Para que quede rebosando en nuestra salsa. Voy a tomar una tira de cilantro, de esta manera, y lo vamos a cubrir así. Voy a tomar alcaparras también. Vamos a poner nuestras alcaparras. Limón. Voy a recortar, voy a cortar más bien, unas tiritas de limón a lo largo. De esta manera. Voy a ponerle dos. ¿Ok? Nuevamente, le voy a poner un poquito más de nuestro mojo criollo. Y para más sazón todavía, unas gotas de salsa inglesa mamalicha. Esto le va a dar un sabor. Y ahora, lo vamos a envolver. Como si fuera un regalito. Vamos a hacer aquí. Este otro lado para acá. Para acá. Y este para acá. ¿Se ve? Vamos a hacer así. Para que no se le salga el vapor, es muy importante que esto quede selladito. Porque se va a cocinar con todo el calor. Todo esto se va a cocinar dentro. Y ahora estamos listos para cocinar nuestro pescado empapelado. Lo que vamos a hacer es en un sartén. Si usted tiene un comal, lo puede hacer en comal. Si tiene horno, puede hacerlo en horno. Yo lo voy a hacer en un sartén. Simplemente ya precalentado a fuego bajo. Es importante que usted lo tenga a fuego bajo. Y vamos a poner nuestro tamalito. Lo vamos a llamar así de aluminio. Con cuidadito. Y voy a poner dos. De esta manera. Los vamos a tapar. Y lo vamos a dejar por aproximadamente 10 minutos. Usted va a ver cómo se va a empezar a inflar el papel aluminio. Va a empezar a hacer un sonidito como que se esté hirviendo por dentro. Recuerda, el pescado es muy rápido de cocinar. Entonces aproximadamente de 10 a 12 minutos. En lo que se está cocinando nuestro pescado, vamos a hacer nuestras yucas. Ahora, la yuca la vamos a cocinar congelada. Recién sacada del congelador. Y vamos a hacer tiritas. ¿Cómo la vamos a cortar? Bueno, para que sea más sencillo. La yuca tiene fibras que corre a lo largo de la yuca. Entonces vamos a cortarlo a favor de esas líneas. De esta manera. ¿Ok? Con mucho cuidado. Tenga mucho cuidado cuando corte la yuca. Poco a poquito. Vea. Ahí se va cortando. Ahí estuvo. Y se cortó a lo largo de la yuca. Y nuevamente hacemos otro corte aquí. Con cuidadito. École. Ya tenemos nuestro aceite bastante caliente. Eso es el truco de hacer unas buenas papas fritas. Y en esta ocasión, yuca frita. Vamos a agarrar nuestras yucas. Recuerde que están congeladas. Entonces, con mucho cuidado, porque el aceite va a saltar con mucho cuidado. Lo ponemos. Y así freímos nuestras yucitas. Familia, ya tenemos todo listo. Ahora vamos a desenvolver nuestro pescado. Vamos a tomarlo con mucho cuidado porque está muy caliente. Entonces, vamos a abrir de esta manera. Tenga cuidado porque va a salir vaporcito y eso está caliente, caliente. Lo ponemos aquí. Vean nada más. ¡Wow! ¡Qué delicia! Y el olor. ¡Uf! Le va a encantar a su familia. Voy a tomar con mucho cuidado nuestro pescado y lo voy a pasar a un platito. Aquí mero. Reacomodamos un poquito las tierras de limón. ¡Uf! ¡Qué rico! Champiñoncito aquí encima. Yo lo que hago es esto. Este caldito es riquísimo. Entonces, lo vamos a pasar así encima. ¿Se ve? ¡Qué delicia! Ahora vamos a servir nuestra yuca. Esta yuca mamalicha es espectacular. Queda doradita, doradita y por dentro está suave. No, no, no. Es una delicia. Le vamos a poner un poquito de sal. Pimienta a nuestras yucas para que tengan sabor. Vamos a adornar todo el plato con un poco de cilantro y como toque final vamos a poner en un ramekin a un lado un poquito de salsa inglesa para que si la gente quiere un poquito más o la quiere utilizar para sus yuquitas la pueden utilizar. Y así es como tenemos nuestro pescado empapelado estilo mamalicha.